¡Suscríbete! 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 ¡Jorge, se ve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡rial! ¡Jorge! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Cuando yo era niño ya soñaba por ser un hombre grande Ser un grito, ser una leyenda, tomar nuestro escalona Traigo una montaña de ilusiones, de amor incomparables No soy más que un pálido reflejo de esa inmortal memoria Estoy conmigo, confundido, ya no vio las flores, las flores Deja que se me aguante, que creció conmigo, deja que el río te sigo Y el precioso grado se va viendo valles, valles por los muros Deja en la suerte del amor, yo voy a hablar de amor Porque nací de amor, mi niña de este rincón Un pedazo de mi vida y de él El pobre, el cariño, el sol, la de una flor, el perejo Deja en la suerte del amor, yo voy a hablar de amor Porque nací de amor Y el pobre, el cariño, el sol, la de una flor, el sol, la de una flor ¡Gracias!